El parque de la urbanización Los Ciruelos en San Francisco de Macorís requiere la intervención de las autoridades del ayuntamiento local, denunciaron los residentes en esa zona. No más vienen para acá cuando quieren elecciones, que quieren ganar, entonces cuando quieren hacer algo nunca aparecen. Esos bandos de pendejos. Está desbaratados, sin arreglar, ahí no más van a fumar drogas y va a ser mujer y hay un hombre ahí en ese parquecito. Eso es lo que hacen ahí. Nada de eso tiene. Todo, todo, ahí no sirve nada. Ale no está haciendo nada en ese parquecito. No, cuando él ganó, hizo un arbolito, ahí no voy a hacer nada más en la vida, más nada. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.